La página de la presidencia colgó una información que parece raro porque fue de meses atrás, pero aún así no deja de tener relevancia. Y fue el encuentro del presidente Luis Abinader con la mandamás de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen. ¿Y qué tiene de particular este encuentro de cara a todos nosotros acá en República Dominicana? Yo le voy a pedir que ponga oídos y que tenga paciencia porque esto que vamos a tocar ahora sí que es importante. Yo diría severa y groseramente importante. La Unión Europea tiene de cara a los países en desarrollo o emergentes algo muy interesante, al menos para ellos, y que podría resultar fatídico para nosotros. Señores, estamos hablando del tema aquel de la conversión del carbono y de la huella del susodillo, es decir, el paso de nuestros países al tema este de lo verde, la energía verde. Y el primer gran problema con esto es que a países que no han agotado su fase industrial del todo, se les está pidiendo que den el salto a lo verde, desmontando su estructura industrial. Y esto no hay que ser un genio de la economía y de la historia para saber de qué va o cómo va a terminar. Usted le está pidiendo a un joven que se está recitando que de repente abandone todas aquellas herramientas que le han permitido ese desarrollo y que enfrente un reto mayor, pero sin las herramientas adecuadas. Eso es lo que se nos está pidiendo a nosotros actualmente. Pero, ¿cómo va esto? ¿O de qué va este cuento de meterse el chip de lo verde? Bueno, en la práctica lo que va a pasar es que se van a colocar impuestos. Impuestos que tienen un valor en metálico de acuerdo a la cantidad de carbono que se emite en su empresa, directa o indirectamente. No significa esto que los grandes van a desmontar su estructura industrial. No, significa que van a pagar ese impuesto para seguir operando. Pero, esto va a servir como una barrera. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer que los pequeños y los medianos no puedan llegar. Porque tenga usted por seguro que los pequeños y los medianos no van a poder pagar ese impuesto. ¿Y por qué lo puedo asegurar? Bueno, pues porque ese es el sentido que le hace al grande pagar ese impuesto. La garantía de que los pequeños y los medianos quedarán aniquilados en el intento, garantizando para ellos un mayor mercado. Y teniendo un mayor mercado, van a poder recuperar y ganar aún más del dinero que tienen que pagar por el impuesto por la emisión de carbono. Así es como va a funcionar eso, señores. Pero este juego no le va a convenir a países como República Dominicana o a países similares en América Latina. Porque lo que sostiene la economía no son las grandes empresas. Son las pequeñas y las medianas. Esas son las que aportan el dinamismo. En la Unión Europea lo saben. Lo saben también en Estados Unidos. Los saben en China porque esa fórmula del crecimiento económico hace mucho, hace mucho, pero mucho tiempo que se descubrió y está operando ahí. Pero ahora con este tema de lo verde, nos van a sacar del ritmo natural que van llevando nuestras economías sobre la base de la emisión de carbono. Bueno, es como plantea Jan van Ickhout en el libro aquel que se llama La paradoja del beneficio, en donde se explica cómo las empresas alteran el mercado a su favor, llegando a tener el monopolio, un monopolio que a su vez se traduce en monopsonio. Porque si usted en un mercado X tiene la capacidad de fijar el precio sobre la base de que es la única empresa o de que las demás no pueden hacerle competencia, usted también tiene la capacidad de fijar el precio de cuánto usted le va a pagar a la empleomanía. Así pues ocurren dos cosas. Como usted es el que maneja el mercado, puede fijar el precio al alza. Aunque menos gente compre ese bien, usted se verá recompensado como empresa. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vendí más caro y como al mismo tiempo puedo aplicar un monopsonio, yo pago menos. Pago menos porque puedo darme ese lujo. Yo me beneficio, pero mi entorno socioeconómico no. Bueno, esa es la paradoja del beneficio, que el libro se llama así mismo, de hecho. Búscalo así. La paradoja del beneficio. Entonces, todo esto está operando ahí. Por eso digo, si usted tiene pequeña o mediana empresa, tiene que estar atento a este tema. Porque ese asunto del impuesto por la emisión del carbón y todo eso, eso se va a aplicar a todo el mundo. Ya el Banco Popular, por ejemplo, el Banco Popular entró en eso, está en la prensa. El Banco Popular va a comenzar a cuantificar eso, la huella de carbono que emitimos todos nosotros. El problema con esto, señores, es que terminará siendo un gran negocio para los gobiernos que se monten en esa ola. Porque tendremos que pagar impuestos a partir de ahora por cosas que hasta hace poco eran convencionales en nuestras vidas cotidianas sobre la base de que estamos castigando al planeta y que por lo tanto tenemos que pagar, ¿con qué? Bueno, con dinero, impuesto por las famosas huellas de carbono. Eso para mí es la secuela de aquel discurso de la Edad Media que revocó o que hizo saltar de su altar la reforma protestante cuando cuestionó aquello de que si yo quería ganarme el cielo, tenía que comprar la absolución de mis pecados a la Iglesia Católica pagándole con mis bienes. Lo que se está haciendo hoy día es básicamente lo mismo reformulado, digamos que tuneado de cara al siglo XXI. Ya lo que tenemos es el planeta. El planeta es el cielo, no lo podemos castigar y si yo emito huellas de carbono más allá de, yo tengo que pagar impuestos al Estado por eso. ¿Qué les parece? Déjenme usted su opinión en la cajita de comentarios. Esto es impolíticamente correcto. Luis Abinader se reunió con esa señora, Ursula von der Leyen, que por cierto, por cierto, debo decir para que ustedes vean cómo son las cosas. La presidenta de la Unión Europea, que es esa señora, tiene un lío porque a su esposo, que es médico, lo están investigando porque se presume, se sospecha, recibió un soborno de nada más y nada menos que mil millones de dólares. Oigan bien la suma. Oigan qué soborno, mil millones de dólares por hacer lobby para que se apruebe una compra masiva del asunto aquel que supuestamente iba a ayudarnos a combatir al patógeno. Sí, el asunto es el pinchazo, pan. Oigan, o sea, ese señor, el esposo de Ursula von der Leyen, está siendo investigado por el Parlamento Europeo porque se sospecha que recibió un soborno bien dadivoso de alrededor de mil millones de dólares. Y digo esto para que hagan ustedes conciencia y sepan en manos de quién estamos. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery, todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un viqui amador. Sí, yo no tengo todo. Que él siempre que se ha levantado se ha respirado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no está en cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar el A4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Muchas gracias, señores. Y sobre todo, positivamente, a raíz de la muerte de Álvaro Arbelo Hijo. Su legado formó a muchísimos comunicadores, formó a escuela, aún con su estilo controversial. Disculpa, formó? Sí, formó. O desformó? Formó. Formó. Destruyó? Construyó? ¿Por qué? No, no, pero tú la... Cuando tú irrumpes en la escena. No. Tú destruyes. No, no, pero que tú... ¿Y a partir de ahí construye? porque hace parte del episodio atrás él dijo que quienes crearon la nueva comunicación fueron Álvaro y tal, no Santiago hablando bien que Álvaro fue el creador, ahora que la desformó, destruyó destruyó, yo diría que destruyó cuando tú irrumpes y tienes un estilo tú destruyes y a partir de ahí se construye algo más tú encuentras algo formado, un sistema formado que tú agarras y los deformas para construir otra cosa es que tú deformar, tú dices deformar suena feola yo no creo que sea deformar despectivamente decir que él destruyó la comunicación tú destruyes, porque cuando tú irrumpes tienes que destruir tú eres iconoclasta porque eso fue Álvaro Álvaro fue un iconoclasta, eso fue entonces, lo que me refiero al punto de que Juan Carlos Salvelo el comunicador, productor exitoso, muy talentoso pues dijo ayer que el legado de Álvaro es oscuro más que nada porque él lo que hizo fue dar cátedras de homofobia y hacer todo despliegue siempre o casi siempre de groserías básicamente esos fueron, verdad, los puntos en los que atacó Juan Carlos Salvelo y que dañó de alguna manera a la sociedad dominicana y fue una mala influencia entonces yo le pregunto a ustedes ¿dañó a Álvaro Álvaro la comunicación en República Dominicana? o sea, destruyó esto y lo que se construyó a raíz de su de su irrupción o de su cambio de personaje lo hace a mediados de los 90 con Juan TH entonces a partir de ahí esa encarnación de Álvaro Arbelo que hemos visto ¿le hizo daño a la radio dominicana? ¿le hizo daño a los medios de comunicación? mira la palabra se toma de quien la dice ¿verdad? entonces a mí me es chocante ¿cómo se llama? Juan Carlos Salvelo Juan Carlos Salvelo uno de los mejores productores gran productores que está trabajando en el proyecto comunicacional más grosero de la República Dominicana el diablo líder él trabaja porque trabaja en Alofoques coño ahí no te puedo defender no ya ahí ya ¿qué te puedo decir yo ahí? Juan Carlos ahí no te puedo defender no no ya no entonces yo te digo a ti la palabra se toma por quien la dice entonces él salda ¿qué te puedo defender?